¿Qué tienen ustedes? ¿Han sacado un comunicado además al ayuntamiento? Sí, ayer tuvimos conocimiento en torno a las 6 de la tarde, en que este vídeo estaba circulando vía WhatsApp, vía redes sociales. Y bueno, además que tuvimos conocimiento, pues avisamos al jefe de policía para que tuviese también conocimiento y empezar una serie de medidas que fue poner inmediatamente conocimiento de la Guardia Civil el caso para que habiese una investigación. Y ahora mismo se está investigando, no podemos dar mucho más datos porque además es doctor de menores. Ayer ya empezaron con la investigación, ya han estado tomando información a los padres, a los niños y bueno, pues ahí estamos a la espera. Nosotros enviamos un comunicado ayer y lo que vamos a hacer es, ahora a las 12 y media de más, tenemos una reunión, tanto con el oficial como con el alférez de la Guardia Civil, comandante de puesto y los servicios sociales y la Consejería de Educación para intentar coordinarnos y a través del agente tutor intentar hacer alguna campaña específica en la población de esta edad, que es entre los 14 y 16 años, para intentar evitar que esto vuelva a suceder.